¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Saludos de Panzer! ¿Qué tal estáis chavales y chavalas? Os doy la bienvenida al primer vídeo de la MOAB del suscriptor. Bueno, pues la verdad me alegro de que sea esta MOAB la que inaugura esta serie, porque bueno, ya que, aparte que fue el primero que me la envió, es para mí una MOAB perfecta. Es un poco lo que buscaba yo, ¿no? O sea, una MOAB rápida, agresiva, nada de campear. O sea, para mí una MOAB perfecta. MOAB como estas en mi canal serán siempre bienvenidas. Bueno, y por supuesto comentaros que el artista de esta MOAB es Ibrahimovic, el delantero... ¡Que no! ¡Es Pikaimovic! Sí señor, un artista de esto de las MOAB, ya que me he pasado por su canal. Lo primero, os lo recomiendo 100%. Y como decía, he pasado por su canal y tiene varias MOABs, sobre todo de este estilo, aunque tiene alguna igual más camperilla y tal. Pero bueno, es un tío que juega muy muy bien a esto del Modern Warfare 3. Así que recomiendo 100% que os paséis por su canal. Pero bueno, aparte de los vídeos de las MOABs y tal, tiene otros vídeos, evidentemente, de Modern Warfare 3 y tal, con muy buenas partidas, o con fails, troleos a camperos. O sea, aunque no los comenté, los vídeos no los comenta, pero bueno, tiene su toque de humor siempre. Para mí me fue entretenido, incluso me vi unos cuantos vídeos seguidos de él. Así que bueno, como os digo, os recomiendo que os paséis, porque bueno, es un canal, para mí, que está bien. O sea, que merece la pena y tiene... y desde luego merece más suscriptores. Así que por favor, pasaros por su canal y echarle un vistazo. Y si os gusta, pues mira, os suscribís. Bueno, y por comentaros un poco el gameplay, deciros que está utilizando la MP7 con silenciador y alcance. Como ventaja se está usando la prestidigitación, lineadura y cazador. Y de rachas lleva las de especialistas, con desenfundado rápido, puntería estable y carroñero. Y bueno, como podemos ver, esta MOAP se la saca en el mapa Lookdown, en una partida de dominio. En el cual su equipo lo está haciendo perfectamente, teniendo controladas dos banderas y dejándoles una para que el respawn esté más o menos controlado. Ya que si esto no es así, el respawn se puede descontrolar bastante y nos puede jorobar la MOA. Y como podemos ver, no es una MOAP campera ni mucho menos. Veis que está siempre de aquí para allá, buscando por dónde le puede venir el enemigo. Así que para mí esto es una MOAP como Dios manda, como debe de ser. Así que esta MOAP me gusta mucho. Y como os he dicho antes, me alegro de que sea la primera para que más o menos toméis ejemplo un poco del tipo de MOAPs que busco. Que por cierto, comentaros que me ha encantado el detalle del principio de la partida. Cuando coloca un C4 en el coche de la bandera A, si no me equivoco, lo deja ahí puestito. Y en cuanto se marcha y detecta que le están quitando A, ¡boom! Triple baja, sí señor. Me ha gustado muchísimo ese comienzo. Ya que bueno, yo la verdad no suelo usar casi nunca o nunca los C4. Y viendo cosas así, coño, te da ganas de utilizarlo, ¿no? Que bueno, muchos diréis, va, qué tontería, esto lo hago yo a menudo, ¿no? Pero bueno, daros cuenta que mucha gente ve vídeos de Modern Warfare 3 para aprender a jugar. Me incluyo yo, o sea que estos detalles pues a mucha gente se queda con ellos, ¿no? Así que bueno, pues eso, este me ha parecido un bonito detalle. Algo que tomo en cuenta para cuando jueguen dominio y cosas así. Como os digo, no suelo usar el C4, pero bueno, me ha parecido muy buena idea. Bueno, aquí mira, ya tenemos la MOAP. O sea, una MOAP rapidita, elegante, agresiva, sin campear. Perfecto, pica. Perfecto, me ha gustado mucho esta MOAP. Bueno, pues chavales y chavalas, aquí se va a acabar ya más o menos la partida. Espero os haya gustado mucho esta MOAP como a mí. Por supuesto, os dejaré el enlace a su canal en una nota durante el vídeo. Y bueno, lo que sí espero por favor es que os paséis porque como os digo, merece la pena. Chao y hasta otra.